La Palabra de Dios Esteban hablaba con sabiduría. Ustedes tienen que ser testigos. Nosotros somos testigos. Así como ustedes lo han rechazado, sin embargo, hemos visto que Dios lo ha resucitado, lo devolvió a la vida. Es la vida del cristiano. Nosotros tenemos que ser testigos porque y ahora nos va a hablar de Esteban, entonces el testigo, el diácono que es capaz de entregar la vida por Jesucristo. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga de los emancipados, gente de Sirene y Alejandría, de Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a algunos para que declararan haberlo oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Allí presentaron testigos falsos que declararon Este hombre no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la vista en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Queridos hermanos, cuando somos testigos, siempre vamos a encontrar entonces los contreras. Porque el hombre resucitado es el que trae cambio, el que trae vida, el que trae entusiasmo, el que trae honestidad, el que trae compromiso, el que trae sudor en la frente para levantar la familia, el país, la nación, naimondai, naipokanei, etcétera, etcétera. Pero peáñanle diga tuiñas en tú, porque peáumáñanle contra me. Y es eso lo que está pasando aquí. Dice que todo se levanta contra él. Fija en su mirada como te queremos comer, te queremos demorar. Peáumáñanle diga tuiñas en tú, porque peáumáñanle contra me. Por Esteban. Queridos hermanos, meditemos y reflexionemos. Veamos y sepamos que en este camino de resucitados siempre, siempre encontraremos dificultades. Pero no hay que desanimarse, porque la fuerza y el Espíritu del Señor está siempre con nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.